¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? Es una tasa que te permite hacerlo más accesible. Hay una población que hoy estaría fuera de esta oferta de créditos que puede acceder porque el banco te reduce la cuota inicial. Por ejemplo, para un préstamo personal de 100.000 pesos se reduce de 5.000 a 2.000 pesos por mes. En el caso de un hipotecario, también, si es a tasa fija, los bancos están prestando a más de 20.000 pesos la cuota mensual. En el caso de un crédito atado a la inflación, baja a una cuota de entre 5.000 y 8.000 pesos. O sea, la accesibilidad es mucho mejor con el crédito atado a la inflación. ¿Qué pasa con los fideicomisos? Que hoy son tan populares. Hay tantos barrios que tienen fideicomisos y que no pueden acceder a ningún crédito hipotecario prácticamente. No, bueno, ahora el Banco Ciudad va a financiar, por ejemplo, la construcción de viviendas atado a la inflación. Es algo novedoso porque es solamente enfocado en los desarrolladores inmobiliarios. Esto lo que permite, en parte, es aumentar la oferta inmobiliaria porque uno de los grandes peligros que había con este boom de créditos UBA era que aumentaran muy fuerte los precios de las propiedades, se generara una burbuja por falta de oferta. Entonces, del otro lado, el gobierno lo que tiene que conseguir es alentar con bajas impositivas a las constructoras y también generar algunos créditos un poco más accesibles. ¿Pero son hipotecarios? O sea, te hipoteca la propiedad como cualquier otro crédito. Sí, y los desarrolladores pueden pagarlo incluso con otros créditos hipotecarios de particulares. O sea, pueden calzar los créditos de los consumidores o de los clientes bancarios con el crédito que ellos tienen que pagar en el banco. Entonces, eso permite también que haya una mayor demanda, digamos, un mayor flujo. ¿Y qué pasa con el tema de autos? Porque también hay como quieren hacer reflotar la compra de cero kilómetros que se vienen dando, pero también accediendo a créditos. ¿Cómo impactaría eso? No, justamente se estuvieron lanzando préstamos personales destinados a la financiación de autos y prendarios. Los prendarios son mucho más convenientes, pero todavía los bancos los están dando medio en cuenta gotas. Hay solo creo que una o dos entidades que ya los dan, porque te permiten una tasa mucho más baja. Sí, y aparte yo no sé, el monto del prendario, me parece que por lo menos el prendario alcanzás, a diferencia con la vivienda, el prendario te alcanza para un auto. Exactamente, sí. Por el mundo que dan. Sí, y sobre todo, bueno, para el cambio de un auto también es muy interesante. Hasta 500 mil pesos. Claro. Ahí sí estás dentro del valor de mercado. Lo que pasa con las propiedades es que muchas veces los que te prestan y están muy lejos del valor de mercado. En el caso de los autos, sí. Sí, y en este caso también para mí hay que resaltar que uno, en general, el UBA asusta porque dicen, bueno, en un país con inflación, con devaluaciones, con gobiernos que no terminan su mandato, es muy peligroso por ahí meterse en un crédito atado a la inflación. Bueno, en realidad el primer año, en el debut de los créditos hipotecarios, mostró que los salarios le ganaron a la inflación. E incluso al índice UBA, que no siempre está representado solo por la inflación, porque está determinado por los índices de precios que a veces se ven atenuados por algunos cambios que hizo el Banco Central. ¿Y la edad cómo funciona? ¿En cualquier tipo de crédito? ¿Personal, prendario o hipotecario? ¿El limitado? Bueno, en los hipotecarios, claro, depende la edad que tengas, te dan porque, en realidad eso determina el plazo. Claro, la edad de jubilación es 65 años, entonces el plazo no tiene que ser mayor a lo que a vos te falta para jubilarte. Pero está bueno... Ahora, no se entiende, porque hay un seguro, es decir, el banco nunca pierde siempre. Sí, el banco nunca pierde. Pero el asegurador no te quiere asegurar en esos casos, eso también tiene que ser... Pero tenés un seguro de vida, ¿eh? Claro. Si te quedás sin trabajo, el seguro es el seguro de vida. Claro, pero justamente una persona que quizás es más grande podría tener ese seguro y el banco, bueno... Sí, pero hay algo para mí que es más importante que es que, en general, la proyección profesional que vos tenés. Cuanto más joven sos, es más probable que tu salario vaya aumentando por sobre la inflación. Y entonces eso aumenta tu capacidad de pago. Cuando sos más grande... Se te limita el tiempo, inclusive. Sí, incluso tu proyección, la proyección de tu salario. Es más improbable que vos lo puedas mejorar. Ignacio, si vos querés sacar un préstamo hipotecario, pero por X circunstancias sacaste un préstamo personal, ¿se va a hacer más difícil sacar un hipotecario? Bueno, porque tienen en ese caso, por ejemplo, los bancos tienen en cuenta el financiamiento que vos tenés. O sea, cuando ellos... Capacidad de pago. Claro, tienen que calificar a la persona que accede al crédito, tienen en cuenta siempre el stock de deuda que tiene. Si estás muy endeudado, es probable que te presten menos. Te quedaste sin hipotecario. Ignacio, muy rápido la última pregunta, que nada hay que ver con créditos. Lo que pasó ayer en los supermercados, con la promoción de Banco Provincial, dame una lectura que te dejó. Mirá, para mí hay datos, por ejemplo, que están siguiendo muy de cerca los bancos, que son los de las tarjetas Visa, lo que hacen los pagos con débito y crédito. Lo que se está viendo ahí, datos de junio, que en general son confidenciales, pero que están mostrando que los argentinos están optando por las cuotas sin interés, tratan de huir de los costos bancarios, y también que hay un cambio en la calidad de consumo de los argentinos porque están optando por los bienes más durables que por los de consumo. Un poco tiene que ver con los precios. Los bienes durables, por ahí, en algunos casos están muy atados al dólar y el atraso cambiario es como que hizo que la suba de precios no fuera tan caro. Y en el caso de los alimentos, no tanto. O sea, eso se vio una suba muy fuerte. Bueno, entonces hay como una migración de los consumos de alimentos a bienes durables. Entonces una promoción del 50% como la que se está ofreciendo es muy atractiva. Ignacio, muchas gracias. No, gracias. Gracias.